6, 2, 4, 3, 2, 1, partida Una vez liderando Hemos entrenado Coco, hemos entrenado Atrición Y hemos entrenado Resistance ¡Visas! ¡Vatas! ¡Vatas! ¡Seguración de futales! Está muy loco, primate Está potente Maquinaria, hoy damos Vueltas A tope Predicción 8-10, según mis Instagramers, followers 8-10 o infinito ¿Tú cuántos predices? Primate Infinitas Hasta el lunes no vuelvo a casa Aquí han puesto el domingo la entrega de premios Y creo que se han quedado cortos Hemos venido A la humilde población de Salardún en el Valle de Arán Para conquistar la mayor número de vueltas posible 50 por lo menos Yo creo Una 50 Vida precaria Plátano verde, tío Con desayuno de campeones Chocula Cazolito Con sal Vitargo operativo Que parece Que parece de vomito, tío Estamos operativos Estamos operativos para dar vueltas Esto consiste en cada hora una vuelta de 6,7 kilómetros Y en este caso 230 positivos Y en la Bacquiar Ultra más alta Pocamos a la altura de Esponio Esponio Sí Campamento base Y briefing Vuelta aún lo completada Vamos a por la segunda Estamos muy fuertes, tío Vamos sobradísimos Vamos los primeros Voy a hacer el call Vamos por todos con esta segunda vuelta Vuelta el volumen ¡Presistible! Este tipo de carrera da para hacer un multimedia Vamos infinito Esto va a matar el tiempo El circuito es entretenido Vamos a entrar en el sector de montaña Después de una subidilla Y aquí estamos Repartiendo Betún Ahora es liderando Los palos vienen luego Pero esto da para hablar, ¿eh? Hoy documental Backyard Documental una hora Aquí mi afición Ha venido por mí Vamos aquí de Tertulia Tertulia Trail Tertulia Trail Suscríbete a ser el más grande del planeta Ahora mismo Todo strong Follow Lo importante de nuestro com Es el local legend Directo a las damas de Barberáns El jefe de la Irosa El jefe de la Irosa El jefe... ¿Dónde vives? Artías Agubert Agubert El general De los monstruos de escuadra Albert ¿Cómo te dices? ¿Duecos? Carbonell Carbonell Vamos A para la infinita en voltas Tú sí que eres el boss Tío Puto amo Caminas a la Ordulla Casi la vuelta 2 completada Esto es un paseo Y de chachara con la gente Tramo guapo de la carrera Me voy a caer Esos perritos que se hagan en el vídeo Épico Ritmaco 7 km casi En 48 minutos Vamos a ir por la campanada Muy bien Tenemos otro corredor No olviden mostrar su dorsal Dos vueltas Estás viendo con la vuelta Sandía y Nacro Qué asco Está funcionando Sensaciones brutales Estamos locos Los locos Como dice la comentarista Los locos Vamos a por la vuelta 4 Casi un poquito el tátano Qué bien Estamos bien 12 minutos dentro de la vuelta 4 Llevaríamos unos 2 km Estoy en el pueblo de Uña Y ya pues giramos para Salardú La verdad que ir solo Me voy a decir ir solo ahora Luego ya ir con gente Estar de chacha con la peña Está bien Y ir disfrutando Paso Las vejillas Las cabritas Un accidente Detenidos estamos Este es el camino más guapo Que está bastante abierto Se ve todo el valle En qué libre esfuerzo Vuelta 50.000 Cuarta Cuatro vueltas 12 y 22 Llevamos 23 km Vamos a por los 26 Ya pues picaremos Epic 2000 casi Bueno Se va acumulando Un poquito a poco De hecho se trata Primero una vuelta Luego la otra Primero el uno Luego el dos Y si te ha quedado de un rato La quince El puente Y entrada A Salardú Último bucle El pueblo Mi vuelta 4 Completada Vamos a poner interesantes Con la lluvia Aguantado hasta el final De la vuelta 4 Hemos pasado por el Ramón A comprar Había arrocico bueno Y pepinillos Y agua de De coco Vuelta 5 A saco Sensaciones Fasla A pepa los dos Vamos Estoy arrancando Estoy arrancando 39 minutos Y está entrando un calor Llevo 43 Fasla Vuelta 5 Completada 32 km Bueno Menos mal Que tenemos al mejor Supporter Ya sé Porque viene Y quiere comida Querido Quiere comida ¿Eh? ¿Tú quieres pepinillos? ¿Tú quieres pepinillos? Que lo sé 5, 2, 4, 3, 2, 1 Partida Mitad de la vuelta 6 Esto lo acabamos seguro Un poco de aguita Nada Al final A ver si me animo a hacer más Poco a poco Muy bien Simplemente que estoy un poco resentido De estar tocado de lo del coctis Y del frío al fisio Pero bien Eso sí La temperatura es perfecta Ni frío ni calor Y ahora está chispeando un poco O sea que sí que hace un poco de humedad Que está el día tapado La estrategia de esta vuelta Es ir suave Antes hemos hecho vuelta rápida Ahora me creo que saldrá Vuelta lenta Tampoco queremos hipotecas Ultra pilleneo Haciendo tonto Si salen 40-50 kilómetros Son 6-8 vueltas Perfecto Creo que voy a hacer una más seguro Y luego ya veremos Luego en esta carrera Que si te lo tomas con calma Y no tienes estrés Entre vuelta y vuelta Y tal Ganas mucho más ¿Sabes? No Esto es perjudicativo Te penaliza Ir estresado Y agobiado por comer Hacer esto Hacer lo otro Tienes que hacer lo que puedas Y a funcionar Si te pasa de un minuto Para arriba y abajo Tampoco pasa nada Y al final Es complicado Ir tan lento Cuando tienes un ritmo ya Marcado Y llevas ya 6-7 vueltas Tampoco te voy a liar mucho Cuando te vayas comiendo Vas haciendo ahí Ya está Mira, llevo 43 Y voy a llegar en 49 Algo así diría La sexta vuelta De Batis, tío ¡Eh, manos tijeras! Conexión directa, tío La selva Salardú Bueno, maquinaria Yo me retiro con 7 vueltas Y 45 kilómetros Ni más ni menos No lo normalicemos, por favor Aquí el bici superior Va Va a por la octava Y se me ha caído la bacola Octava vuelta Qué bien Listo Vamos Yo aquí Estoy listo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Portida! Diluvio y los listos se quedan Bueno, ahora toca lo más importante Que sea Es empezar a pensar En la recuperación Para el capillinero Un tico de pasta Que ya En el músculo Se recupere con buen glucógeno Y a esperar a este, tío Que supongo que en 45 minuticos Ya menos Se puede estar aquí La maquinaria disponible Cada vez quedan menos Vamos con todo Por esa vueltita más La número 9 Y chicos Como sabéis El terreno cada vez está más peligroso Así que Te digo por favor Los novenientes Seguen al campo Venga Dale La bajada buena Así que salida Y venga vamos Y con cuidado chicos Disfrutar De la lluvia Bueno Ocho Y vuelta 9 al saco Por lo visto Se ha caído el barro Nuestro concursante Número 26 Y ahora se trata El pedidicto De qué va a hacer Si va a seguir A por la décima Como el Real Madrid Si va a poder seguir O Seguir para su casa Bueno Tenemos el pedidicto final No salgo, tío Yo ya 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 Claro Que es prueba Vamos a por la 10 Bueno Se queda con A ver Voy a quedar con el 9 Mira 9 de vueltas 67 kilómetros 50 kilómetros 2.100 positivos Ni tan mal Bueno Tengo Pre-Ultra Ya Perineu Suficiente Ya 3 vueltas No viento Lís que ha cargado Hemos entrenado Coco Hemos entrenado Nutrición Hemos entrenado Resistance Así sí Ya A los taxe Y a cenar Y haremos algo bien Va Que aquí se llega Muy entero Y haremos algo bien Que aquí se llega Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Gracias.